Hola familia y amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a cocinar unas ricas verdolagas. Estas es muy común que se den en lugares donde está corriendo el agua o donde hay mucha agua, pero también las podemos conseguir en el mercado y tienen muchos nutrientes. Vamos a hacerlas con carne, tomate, cebolla, con chile y van a ver que es tan sencillo y delicioso. Voy a cortar la punta que se vea fea de las verdolagas. A mí me gusta cortarlas de esta manera, irlas echando en una bolsa para lavarlas muy bien. Aquí tenemos cebolla amarilla, tomate, chile, el chile jalapeño verde y ajo. Y aquí están nuestras cerdonagas lavadas. Voy a poner un chorrito de aceite, de preferencia, bueno de su gusto, a mí me gusta el de olivo. Y vamos a listar, olvido decirlo, que carne de su gusto también. Yo piqué dos libras de bistec de milanesa. Vamos a echar un poco de consomé. Le pueden echar las especies a su gusto, un poco de sal si gustan. Yo casi no uso la sal y el tomate, la cebolla, el ajo, el chile, todo lo que habíamos picado. Vamos a freírlo. Ya que está guisada nuestra carne, tomate, chile, cebolla y ajo, vamos a ponerle las verdolagas, bien lavadas y a revolverle. Vamos a agregar una taza de agua para que no nos queden muy secas. Y vamos a taparlas para que las verdolagas hiervan un poco y suelten su jugo. Ese es el resultado de nuestras verdolagas. Incluso si ustedes tienen tiempo pueden cocer frijoles y recién cocidos echarlos dentro y revolverlo. Y queda riquísimo. Este es como queda nuestro plato. Es aproximadamente 6 porciones de verdolagas con carne. Y disfrútenlo. Es para disfrutarse. Este platillo de verdolagas salió aproximadamente en 8 dólares para 6 personas. Delicioso, sin calorías. Y es un platillo muy rico. Se los recomiendo. Platillo mexicano. Muchas gracias y espero que les guste y lo hagan. Hasta pronto. Gracias. Gracias.